Un trabajador que gana un sueldo mínimo nunca va a juntar el dinero que es necesario, que se le exige, para que tenga una pensión digna. Hemos ido a marcha, hemos hecho muchas marchas, hemos mandado cartas, hemos hablado con parlamentarios. No, nada. Los adultos y mayores somos invisibles. Es que los profesores jóvenes van a quedar en más malas condiciones que nosotros. De nosotros, pensionados, no vamos a ganar nada, vamos a seguir igual. En el año 82, 83, dije que en 30 años más, lo dije, vamos a tener un Chile de jubilados muertos de hambre. Y eso se está viendo. Aquí prácticamente se desea de que nos muramos luego, porque somos un estorbo y una carga para el país. ¡Gracias!